ah en el día de hoy con la audiencia que se está conociendo la plaza para el jueves a las 10 que para que para usted entonces jueves ya para el jueves a la plaza se dice que la enviaron porque el cambio que se ha enviado porque supuestamente no tiene abogado por aquí qué paran ustedes para el día de hoy de la justicia profe esperamos que se tome la decisión y que se busque en sí lo culpable de los riesgos crimen que estremecido la comunidad de con todo eso es lo que pedimos esperan que no se reenvíen hoy nada vamos a ver si se le ponen medidas de cohesión de una vez porque hay que buscar quiénes son cómo se llama la madre que se le ponen las autoridades ella es Teresita ay jose ay jose ay jose ay jose ay jose ay jose ay 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 ¡Gracias!